Vamos a probar la serie. ¡Vamos! La coca me da las ganas, la albahaca me da el olor, carnavalero, carnavalero, se despierta el diablo, carnavalero. Se despierta el diablo, carnavalero, carnavalero, el vino me anda insistiendo y soy muy aguantador. El vino me anda insistiendo y soy muy aguantador, bien machadito, bien machadito. Me prendo las ganas, bien machadito. Me prendo las ganas, bien machadito. Me prendo las ganas, bien machadito. Lloran los cielos de salta, tronando en el corazón. Y lloran los cielos de salta, tronando en el corazón. Carnavalero, carnavalero, la muerte del diablo, carnavalero. La muerte del diablo, carnavalero.